El dinero se ha invertido en tratar de presentar a Guanajuato como un nuevo espacio de la gastronomía del país y también de la internacional. Ciertamente tenemos valores en ese terreno, pero el efecto comercial está lejos de lograrse. Parece que este boom gastronómico tiene pies de plomo, según se deriva de lo que le está pasando a una de las empresas que más apoyos han recibido por parte de la Secretaría de Turismo. La investigación, cargo de Kenia Velázquez, que me acompaña para ahondar, para profundizar en esta información. Hola, muy buenas tardes. Pues sí, así es. Mira, el año pasado en este proyecto de Guanajuato, si sabe, que surgió en esta administración de Miguel Márquez con la intención de promocionar los valores gastronómicos guanajuatenses. Y bueno, lo hemos visto que está por todos lados. Es un gran proyecto en el que se incluyen a las cocineras tradicionales y el cervantino gastronómico y todo lo que se pueda ocurrir e inventar. Coyunturas como capital gastronómica de América. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, la idea es, en teoría, impulsar los restaurantes que promueven la gastronomía guanajuatense. E incluso propiciar que se instalen nuevos. Así es. Entonces, bueno, en el caso… De la mano todo esto, Kenia, nada más para no dejarlo fuera, del Secretario de Turismo de Miguel Márquez, de Fernando Oliveira, que bueno, pues empuja mucho todo este tipo de eventos a un alto costo presupuestal para el Estado. Claro. Y que sí hay… fue novedoso, fue interesante. Yo he hablado con algunos restauranteros que me dicen, bueno, ya es como muy pesado, ¿no?, porque es muy seguido. Mira, ahí vamos a hablar de La Canica, este restaurante que es una… que están asociados… Yo no sé por qué en la invitación aparece el logo del gobierno del Estado, si es un asunto privado en el que… Así lo dijo hace un momento Fernando Oliveira en una entrevista, cuando le preguntábamos este tema. Sí, ahorita lo vamos a escuchar, pero bueno, ahí está la invitación. Este restaurante debe cuatro meses de renta, son 30 mil pesos mensuales. La justificación que dan es que no saben dónde pagar la renta. Tiene ocho meses de haberse abierto, entonces yo no sé, se les olvidó los primeros meses y pagaron. Está muy raro, pero bueno. Decimos nosotros que tiene pies de barro este boom gastronómico, porque mire, se anuncia que un chef español, Paco Roncero, un chef con estrellas Michelin, con mucha fama… Dueño del restaurante más caro del mundo. Eso, así se anuncia su propaganda. Bueno, viene a ser Miguel Allende, se asocia con Bricio Domínguez, restaurantero y chef guanajuatense. La Secretaría de Turismo le da su padrinazgo a este proyecto, lo presenta como parte de este crecimiento notable de la gastronomía en Guanajuato. Lo promueve. En la página de Guanajuato, si sabe, es de los restaurantes que aparecen recomendados, como de este circuito. Y siempre Bricio ha estado muy cercano al Secretario de Turismo. Nosotros hemos revisado la cuenta pública y se le ha pagado cerca de dos millones y medio de pesos por distintos servicios a Bricio. Ahí estamos viendo, bueno, esa es la inauguración de la canica, pero en la nota ustedes pueden ver que en comunicados oficiales el Secretario de Turismo ha dicho que Bricio es garantía de calidad, de buen servicio, por eso lo apoya. Igual acaban de inaugurar un restaurante en Irapuato hace apenas unas semanas. Entonces, bueno, ahí está la inauguración de Pimienta Negra. Lo que llama la atención es que en San Miguel de Allende no se pague la renta, se vaya a un juicio con el casero y andar en líos judiciales. No habla muy bien de un restaurante de postina y de ninguna empresa no cuidar lo elemental. Sí, y pues el tema es ver por qué se le apoya tanto, bueno, ya lo veíamos en la invitación, por parte del gobierno, del Estado, de involucrarlo en estos asuntos, en estos negocios, que yo creo que es lo que menos necesita en este momento el gobierno del Estado, con tantos problemas. Hoy le preguntaron a Fernando Oliveira que opinaba que si no era un desdor o una afectación para su programa de crecimiento del turismo gastronómico en Guanajuato, que la canica estuviera en este problema. Vamos a escuchar. Un problema eventual de un desahucio, ¿no? Pues sí. Y se lo preguntó a nuestra compañera Carmen Pizano en Guanajuato. ¿Esto fue lo que dijo, Kenia? Vamos a verlo. Los comerciales, ustedes conocen nuestros programas, pero nosotros no otorgamos ningún subsidio a ninguna empresa privada, es imposible directamente darle un subsidio. Ajá, y el hecho de que uno de los restaurantes que se manejan como principales atractivos para quienes visitan ciudades como San Miguel de Allende, ahora se ve envuelto en un conflicto. Yo creo que es un aspecto que debe de atender en lo privado y en lo mercantil su propietario. Nosotros reconocemos sus capacidades gastronómicas, pero ya un aspecto privado y en un convenio mercantil de arrendamiento, pues es un aspecto entre privados. Bueno, la Secretaría le dio su imagen, le dio logotipo a la apertura de este negocio privado. Sí, y además, fíjate, hace poquito que terminó una etapa de Guanajuato, si sabe, anunciaron que fue absolutamente exitosa, que miles de personas, que la derrama económica, que bla, bla, bla. Y en la información oficial viene que participó la canica, ¿no? Entonces, son… o sea, sí hay un apoyo, a lo mejor no económico, pero sí de promoción, que también, bueno, hay que ver cuánto vale este tipo de publicidad. Porque, por ejemplo, Comunicación Social de Turismo, pues manda el boletín de que el secretario fue a la inauguración de estos restaurantes y, bueno, pues eso llega a todos los medios nacionales y estatales. Eso no estaría mal, qué bueno que se apoye a la industria, qué bueno que se apoye al sector, pero también el sector debe de responder, ¿no? Claro. Y crecer de manera orgánica. Y no nada más a unos. Claro, y debería ser parejo para todos, debería haber reglas, ¿no? Claro. Porque parece que es a los cuatas, como muchas cosas en este gobierno. Sí, así es. Y el secretario de Turismo, Fernando Oliveira y Viricio Domínguez, son muy amigos, se van juntos a los festivales de Madrid, de turismo, de gastronomía. Bueno. Sí, pues luego lo llevan como el chef, ¿no?, de Fitur. Y le han dado contratos importantes, ¿no? Sí, 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 que lo que hemos… lo que decía yo, bueno, pues son dos… casi dos millones y medio, son dos millones cuatrocientos mil y algo, no recuerdo la cifra exacta. Lo que le han dado solo por dos programas en los que ha participado Viricio. Y algunos eventos que le dan también, no es importante. Sí, así es. Bueno, pues bueno, que pague la renta, Viricio, para que no anden estas cosas y no va a quedar mal al intento de Guanajuato de crecer en aspectos como la gastronomía, como el turismo. No vaya a ser que cuando termine este gobierno, cuando termine la encomienda de Fernando Oliveira, resulte que era un globo inflado artificialmente con recursos públicos. Así es. Y nos quedemos ahí con el tiradero, que suele suceder. Así es. Bueno, vamos a ir a otro tema. Vamos a ir a otro tema. Gracias.